Ahora escuchemos las condiciones del tiempo con el meteorólogo Francisco Holguín. Muchísimas gracias. Llegamos al 11 de agosto. Ambiente meteorológico que poco a poco se carga de humedad porque esta onda tropical ya comienza a acercarse a nosotros y se puede ver aquí como en lo que tiene que ver con el agua precipitable como Puerto Rico desde muy temprano ya está recibiendo precipitaciones y durante todo el día se pasará un ambiente nublado en la Isla del Encanto y para nosotros aquí en República Dominicana se puede observar que hay algunos parches de humedad comienzan a llegar por el nordeste por eso desde esta madrugada se están originando precipitaciones en sectores de Puerto Plata, María Trida Sánchez, sectores de Samaná, San Francisco y también hacia la parte céntrica del país. A medida pasan las horas el ambiente meteorológico se cargará más de humedad porque la onda tropical se seguirá moviendo hacia el oeste. Podemos observar cómo se ve la imagen satelital ampliada y sobre todo en esta parte de Puerto Rico cómo la onda lentamente se va moviendo hacia el oeste. Esta nubosidad que se ve con este movimiento es producto de un área divergente que tenemos en altura y es lo que hace que la nubosidad de la onda usted la ve que se mueve se mueve en esta dirección pero en superficie su movimiento es hacia el oeste como usted puede observar esta actividad que se ve en agua del mar Caribe y algunos sectores ya del norte como Puerto Plata están recibiendo algunas precipitaciones esta actividad convectiva que se puede ver en algunos puntos de la onda tropical es la que estará llegando a nosotros esta tarde noche pero la inestabilidad como le decía ya se siente en algunas provincias del país por eso amanece lloviendo en estos sectores del norte Puerto Plata, María Trinidad Sánchez aunque Puerto Plata para los amigos que me dan seguimiento allí que me dicen que si Puerto Plata no está en el mapa estas son las lluvias más significativas que ustedes van a tener en el día de hoy la que han escuchado en la madrugada y la que se presentarán en las horas matutinas porque la onda tropical no llegará a dejar actividad convectiva en esa zona o lluvias significativas no se esperan para Puerto Plata en el día de hoy tampoco mañana aquí en el centro del país se ven algunos campos nubosos que se pueden generar precipitaciones de carácter débil aquí en la parte de la cordillera central pero repito las lluvias más significativas para nosotros comenzarán a partir de las 4 o 5 de la tarde y será durante la noche que nosotros aquí en República Dominicana y Haití ya para mañana va a estar recibiendo las precipitaciones asociadas a esta onda tropical podemos observar que con esta proyección de las 4 o 5 de la tarde se observa que en estos sectores de la Romana en la zona de Guaymate, San Pedro de Macorís como también el Seiguato Mayor a partir de las 2 o 3 de la tarde y aquí en esta parte de San Pedro y la Romana las lluvias estarán a partir ya de las 5 de la tarde no son grandes lluvias las que estarán ocurriendo en esta parte del este en el Gran Santo Domingo a partir de las 4 o 5 de la tarde se esperan precipitaciones así que si usted sale de su trabajo llegue temprano a casa para que disfrute las lluvias desde la casa y no con los entaponamientos que ocasionan en ocasiones estas precipitaciones hacia la parte de Villa Altagracia, Monte Plata Monseñor Noel Sánchez Ramírez igualmente en esta zona de Piedra Blanca Constanza, Jarabacoa y también la parte baja en la parte urbana de la Vega estará lloviendo hacia Monción, Santiago Rodríguez algunos sectores de Valverde en la parte más al sur de Santiago de los Caballeros sobre todo en la parte de San José de las Matas se esperan algunas precipitaciones y en estos sectores fronterizos de Elías Piña, Dajabón y también hacia la parte sur de Pedernales y Barahona ya entrada la noche y mañana es que se ven condiciones de lluvias en esa parte del país por eso es que las mayores precipitaciones asociadas a esta onda tropical van a estar ocurriendo ya al caer la tarde y durante la noche y mañana, viernes va a amanecer lloviendo en algunos sectores ubicados en la parte costera del Caribe pero ese pronóstico de lo que estará pasando durante la noche y lo que esperamos mañana en las primeras horas yo lo traigo esta tarde para que usted se acueste actualizado síganme en las redes sociales suscríbase a este canal para que cada pronóstico que yo realice a usted siempre le llegue observen usted el panorama meteorológico de los eventos de temporada ciclónica podemos observar en esta parte del Atlántico como se ve la Inves 97 prácticamente lo que queda aquí ya es una onda no tiene convectividad este evento aquí tenemos otra onda tropical en el Atlántico Medio tiene convectividad cercano a lo que sería ese punto de baja presión pero todavía no se ve no tiene condiciones de que se comience a investigar y aquí podemos verlo ya en el gráfico mire como ha disminuido el gráfico de la Inves 97 ya apenas con un 10% de probabilidad de convertirse en ciclón tropical muy probable en el día de hoy esto desaparezca porque allí lo que hay prácticamente como usted puede observar es una onda tropical y no tiene mucha convectividad en el Pacífico tenemos este disturbio que pudiese ser en el día de hoy o mañana ya una depresión tropical y Howard ya pasó a ser un evento post tropical y lo mejor de todo es que estos eventos del Pacífico están alejados de lo que es el territorio mexicano vuelvo esta tarde cuando ya tengamos algunos aguaceros asociados a esta onda tropical que nos estará afectando hoy durante la madrugada y repito mañana viernes amanecerá lloviendo producto de la onda tropical maravilloso excelente jueves bendiciones